Los hijos de Jacob, Génesis, pero respondieron los hijos de Jacob así que mi amor su padre con palabras engañosas, por cuanto había mancillado a Dina su hermana, y les dijeron, no podemos hacer esto de dar nuestra hermana a hombre incircunciso, porque entre nosotros es abominación. Mas con esta condición nos complaceremos, si habéis de ser como nosotros, que se circuncide entre vosotros todo varón. Entonces os daremos nuestras hijas, y tomaremos nosotros las vuestras, y habitaremos con vosotros, y seremos un pueblo. Mas si no nos prestareis oído para circuncidaros, tomaremos nuestra hija y nos iremos. Pero ellos respondieron, había el de tratar a nuestra hermana como a una ramera. Gracias. 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 Gracias.